Ubisoft ha anunciado su primera incursión en el mundo de la tecnología blockchain y los NFT, llamado Ubisoft Quartz. Este sistema ofrecerá artículos cosméticos de edición limitada para los juegos de Ubisoft, y luego, estos se pueden revender en mercados de terceros a través de criptomonedas. Se lanzará en versión beta el próximo 9 de diciembre de 2021, comenzando con elementos para Ghost Recon Breakpoint. Los elementos NFT que ofrece Ubisoft Quartz se denominan digits, y cada uno es un elemento cosmético del juego de edición limitada. Cada digit se convierte en único mediante un número de serie que será visible en el artículo. Por ejemplo, un rifle puede tener su número en el cargador, o un casco puede estar grabado en el borde. Además, incrustado en los metadatos de digit está tu nombre de usuario de Ubisoft Connect. A medida que se vende un digit a nuevos propietarios, sus nombres de usuarios se agregan a los metadatos, creando un historial de propiedad del NFT. Además del elemento cosmético del juego, un digit también viene con un archivo de vídeo que muestra el elemento siendo usado en el juego. Cuando Ubisoft Quartz se lance el 9 de diciembre, tres digits estarán disponibles para la versión de PC, Ubisoft Connect the Ghost Recon Breakpoint, una skin Lobos para el rifle táctico M4A1, un casco y un par de pantalones. Estos digits se proporcionarán de forma gratuita, aunque deben reclamarse dentro de un periodo de tiempo limitado. Llegarán los días 9, 12 y 15 de diciembre. Además, los jugadores deben cumplir con ciertos criterios para ser elegibles para reclamarlos. El rifle requiere que hayas alcanzado el nivel 5 de XP en Ghost Recon Breakpoint, mientras que los pantalones exigen que hayas jugado al menos 100 horas. Por último, el casco requiere que hayas jugado al menos 600 horas. Como explica Baptiste Chardon, director de productos y negocios de blockchain de Ubisoft, La idea es centrarnos en nuestros jugadores más comprometidos con este primer lote. Este enfoque tiene como objetivo garantizar que los jugadores genuinos de Ubisoft obtengan los hitis y no aquellos que solo buscan comerciar con ellos en mercados de terceros. Los usuarios también están limitados a poseer solo uno de cada digit, lo que refuerza aún más la escasez. Por otra parte, registrarse en Ubisoft Quartz conlleva una serie de requisitos. Deberás tener una cuenta de Ubisoft Connect, abrir una billetera criptográfica con un sistema de terceros, ya sea Kukai o Temple, y ser mayor de 18 años. Además, la versión beta solo está disponible en territorios seleccionados. Canadá, Estados Unidos, Brasil, Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica y Australia. Ubisoft Quartz se lanzará en versión beta. Y aunque hay planes para la llegada de más digits, en 2022 se mostraron una colección de pistolas, cascos, rifles e incluso vehículos para Ghost Recon Breakpoint. Está claro que el sistema está en una fase muy temprana y experimental. Eso significa que, al menos por ahora, la atención se centra en los cosméticos en lugar de cualquier tipo de sistema de juego basado en blockchain. Estamos realmente enfocados solo en cosméticos, dice Chardon. Dudo que cambie un juego existente. Por lo que estamos haciendo ahora, no habrá ningún impacto en el juego. Pero, ¿por qué Ubisoft quiere entrar en el negocio de blockchain y NFT? Desde el Strategic Innovation Lab de Ubisoft dicen que tiene que ver con convertir a los jugadores en partes interesadas al darles valor en sus manos. Nuestros esfuerzos a largo plazo nos llevaron a comprender cómo el enfoque descentralizado de blockchain podría convertir genuinamente a los jugadores en partes interesadas de nuestros juegos. De una manera que también sea sostenible para nuestra industria. Poniendo de nuevo en sus manos el valor que generan a través del tiempo que pasan, los artículos que compran o el contenido que crean en línea. Dijo Nicholas Pouart, vicepresidente del Strategic Innovation Lab de Ubisoft, en un comunicado de prensa. Ubisoft Quartz es el primer pilar de nuestra ambiciosa visión de desarrollar un verdadero metaverso. Desde una perspectiva externa, inicialmente es difícil ver qué puede ganar Ubisoft con esto. Dado que los NFT se regalan, al menos en esta primera ocasión, el editor no puede ganar dinero directamente. Sin embargo, el valor para la empresa puede provenir de más allá de los propios NFT. Si los Digits futuros también requieren cientos de horas de juego para desbloquearse, esta podría ser una forma de alentar a los jugadores a jugar grandes cantidades de horas en los títulos de Ubisoft. Lo que a su vez podría conducir a la compra de elementos de microtransacción, a la compra de DLC, e incluso a la compra de otros juegos, la naturaleza descentralizada de Digits significa que, en teoría, podrían moverse de un juego a otro. Una cuestión aún más urgente es la del impacto medioambiental de Ubisoft Quartz. En ese sentido, desde Strategic Innovation Lab nos aseguran que están trabajando para que el sistema sea energéticamente eficiente. Quartz se ha construido en la red Blockchain de Tezos, que utiliza un sistema diseñado para ser más eficiente desde el punto de vista energético con respecto a los sistemas utilizados por cadenas de bloques como la red Bitcoin. Ubisoft dice que una transacción de Quartz usa un millón de veces menos energía que una transacción de Bitcoin. El sistema es comparable a 30 segundos de transmisión de vídeo, en lugar de a un año de transmisión de vídeo. Para Bitcoin, sin embargo, el tema de los NFT siempre conlleva algo de polémica. Y lo cierto es que no podemos terminar este tema sin destacar que los fans se están enfadando desde que se ha producido el anuncio. Algo que podemos ver no sólo en los comentarios y pulgares hacia abajo en el vídeo de YouTube, sino también en comentarios de las redes sociales y foros varios.